¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! Ya sabéis que la habilidad viene de vez en cuando la habilidad, que ya sabéis que es aleatoria la habilidad, así que no os puedo huir a la naturaleza, perdón. Es la que es aleatoria, entonces os puedo decir con cuál os va a venir, si es buena o no es buena. Y os puedo decir que este evento se encuentra disponible en las tiendas de 7-Eleven, en Tazutaya, me parece que era en la Nintendo Zone, y en los centros Pokémon. Eso sí, por supuesto, de Japón, ¿vale? Que eso es muy claro, que solo es para los de Japón. Y os puedo decir que esto finaliza el 28 de febrero del 2017, es decir, a finales de este mes, el martes, pues justo directamente finaliza el evento este. Entonces, por eso, por si a partir de esos días veis que os mandan un matchup, que es un poco raro, que está en nivel S, que tiene una gloria boli, diréis que hay un matchup más raro, ¿no? Pues bueno, para que al menos sepáis que es un evento de distribución en Japón, y bueno, para que lo sepáis que nos están timando, aunque luego siempre habrá alguno que también nos quiere intentar timar, así que bueno, eso ya le habrá que investigar un poquito más todo lo que viene siendo el Pokémon de lo demás. Pero bueno, yo os lo digo para que lo sepáis, y para que estéis informados, por si acaso intercambiéis alguno y tenéis la oportunidad de tener uno Pokémon de evento directamente de Japón. Así que no me lo largo más, espero que os haya gustado esta mini noticia, sin nada más, gracias a todos por el vídeo, nos vemos en los próximos vídeos, ¡hasta luego!